Te he echado tanto de mí. A volver a irte. ¿Te cuento un secreto? Estoy preparando una colección con la que voy a poder quedarme aquí mucho, mucho tiempo contigo. ¿Te gustaría? ¿Sí? Mamá, ¿es otra vez la estrella en la que ve papá? Claro. Mira, ¿ves aquella estrella de allí? Es la que más brilla. Porque sabe que estamos aquí abrazaditos pensando en él. Y nos está mandando un beso muy, muy fuerte desde allí. ¿Pero no va a volver nunca? Papá nunca se fue, mi amor. Porque está aquí. Y mientras le queramos tanto, vivirá aquí para siempre. Pensando en nosotros cada minuto. Como nosotros pensamos en él.